En Totolapan, vocablo de origen náhuatl que significa sobre el agua de las aves, se encuentra el convento de San Guillermo. Los primeros habitantes de esta zona de Morelos se remontan al año 1114, con la llegada de los toltecas, quienes escaparon de la destrucción de Tula. A su paso hacia Aguastepec, Hernán Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a conquistar estas tierras en 1521. Para 1533, los agustinos pasaron hacia Ocuituco, pero fueron expulsados, y en 1536 fundaron el convento de San Guillermo, terminando su construcción en 1545. Este inmueble, declarado por la UNESCO en 1994 como Patrimonio de la Humanidad, sufrió daños en un 80% debido a los sismos del 2017. Lamentablemente la parte que colapsó en el ábside, en la parte del altar, se debió a que hace a lo mejor 20, 25 o hasta 30, 35 años, generaron unas traves de concreto. Entonces, eso con el movimiento telúrico hizo que se comportara diferente, y eso fue parte de ello, con la falta de mantenimiento, se generó el colapso de esa parte de la bóveda, del interior. Entonces, eso no lo teníamos registrado, o sea, eso nos lo arrojó el sismo. Cuando llega un temblor como estos, esas malas intervenciones, esas intervenciones que han hecho con materiales diferentes, el edificio por sí solo las bota, porque no es compatible. Entonces, por eso la necesidad de brindar la asesoría como instituto, de que las intervenciones se hagan con sus materiales de fábrica. El conjunto del siglo XVI estaba integrado por el templo de una sola nave con bóveda de cañón corrido, sacristía, capilla abierta, portería, sala de profundis, refectorio, cocina, huerta, aljibes y en la parte alta del claustro, celdas, biblioteca, coro y campanario. Su fachada destaca por los sillares y medallones simulados, pero sobre todo por los símbolos cristianos, como las letras IHS, que en latín significan Jesús, salvador de los hombres. En la nave del templo, lo vemos, la parte elevada colapsó, lo que es el remate superior, el campanario prácticamente colapsó totalmente. ¿Tenía una torre? Una torre, tenía una torre, esa colapsó totalmente. El remate semicircular arriba, el framonte que llamamos, también resultó afectado. Entonces, al interior, los muros sí presentan un desplome. O sea, al momento de que viene el movimiento telúrico, oscilan, así le llamamos técnicamente los muros, abren y cierran, abren y cierran, y los muros también están todos agrietados. Es decir, tenemos que hacer un análisis de cómo está construido, cómo fue construido el edificio religioso. Y eso es parte también de las afectaciones que tuvo el inmueble. Si ustedes lo analizan por la parte exterior, que están aparentes los muros, tiene mucha piedra bola de río. Al tener piedra bola de río, nos genera mucha junta constructiva, o sea, es muy gruesa la junta. La piedra bola de río no tiene adherencia, por lo tanto, va a ser muy vulnerable esos muros a un movimiento sísmico. Entonces, las afectaciones a las vemos reflejadas. De las piezas de arte sacro que guardaba el recinto están el Cristo aparecido del siglo XVI, que se encontraba en el altar principal. Dos valiosos lienzos en el sotocoro, uno de ellos firmado por Francisco Antonio Vallejo. Así también, una pila bautismal hecha en piedra volcánica. Las imágenes han sido retiradas y es la propia comunidad la que las resguarda en sus domicilios para su culto. La mayoría actuó así. Al no tener un espacio dentro del recinto religioso que pusiera en riesgo, se llevaron a ciertas viviendas, pero con el visto bueno primero del padre. Esos nos han dado una copia y, desde luego, ya fueron visitadas por especialistas restauradores del centro de INA Morelos para primero retomar los daños y, efectivamente, que están bajo resguardo de la propia comunidad feligresa. Y, posteriormente, a través de un seguro que el INA adquirió desde el año 2000 para atender en este tipo de eventos, se hizo ya la visita para hacer la evaluación de los daños, tanto aquí al recinto religioso a nivel arquitectónico como a las imágenes que se llevaron a la comunidad o las que se encuentran aquí al interior. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡Suscríbete al canal!